Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es Existe un misterio de actualidad Un misterio que va creciendo día a día No es más que el famoso destino del avión MH370 Un Boeing 777 modelo 200 Que despegó el día 8 de marzo Desde Kuala Lumpu Atravesó la península de Malasia Y se internó como estaba previsto en el Golfo de Tailandia En aquel avión había más de 200 personas Incluida la tripulación y el pasaje Desde aquel fatídico día Concretamente a la 1.30 hora local De aquel vuelo no se sabe absolutamente nada Ha habido un importante despliegue de fuerzas aéreas De fuerzas navales Y de todo tipo de investigaciones incluso satelitales Intentando localizar la ubicación De este misterioso avión que ha desaparecido Y podemos decir que se encuentra en ningún sitio Porque realmente los medios técnicos que se están entregando Para poder ubicarlo son alucinantes Hemos empezado una investigación al respecto Hemos encontrado cosas muy extrañas Que parecen no encajar Hemos encontrado teorías Que nos parecen absolutamente alucinantes Y de las que vamos a hablar aquí Y para hablar de todo este tipo de cuestiones Hemos traído a Vicente Fuentes Con quien vamos a comentar Que es lo que posiblemente haya ocurrido Al famoso vuelo a Airline Malasia Airline 370 ¿Qué tal Vicente? ¿Qué tal estás? Hola JL Un saludo a todos los seguidores de Mundo Desconocido Un placer estar aquí Vamos a hablar de algunas teorías Vamos a hablar de los puntos del mapa En donde han dado señal Este avión de Malaysian Airlines Y vamos a hablar también De qué es lo que ocurre Dentro del avión Es decir ¿Qué había dentro de ese avión? Y vamos a hablar De qué había fuera de ese avión Es decir ¿Qué es lo que está ocurriendo En el momento en el que Se da la última señal de radar Visible Es decir A lo que viene siendo Las torres de control de Malasia Y qué es lo que estaba pasando Alrededor de ese avión Pues sí Porque los misterios son tanto interiores Como exteriores Porque exteriores Resulta que nos encontramos Incluso aviones que superaron La velocidad Mach 10 Como hemos tenido ocasión De ver en los ecorradares Que se han podido grabar Y desde luego Se han podido localizar Aviones que giran Hacen cambios dramáticos Y se alejan de este objetivo Para posteriormente girar También hemos podido observar Como este avión Dentro de ese ecorradar Desaparece Y su transpondedor Deja de emitir Pero posteriormente Seguido por las fuerzas militares O las fuerzas armadas De estos países Y finalmente se pierde En una ubicación Que nosotros vamos a mostrar En estos momentos En esta ubicación O a partir de esta ubicación El avión aparentemente Sigue en funcionamiento Durante seis horas después Con un total prácticamente De ocho horas de vuelo La ubicación actual Del avión Puede ser Absolutamente Lejana Del punto de origen Que no era otro más Que Kuala Lumpu Este avión Nosotros mantenemos Una teoría De la que vamos a hablar Al final Pero vamos a centrarnos Principalmente En qué es lo que había Dentro del avión ¿Qué había dentro del avión Vicente? Si JL Te cuento Dentro de las víctimas Que ha habido En este avión De Malasia Nos encontramos Que había Veinte ingenieros De una empresa Que se llama Free Scale Semiconductors Bueno Free Scale Semiconductors Para que la gente Pueda entenderlo Sería prácticamente Como un Umbrella Corporation Del famoso videojuego Y de las famosas películas De Resident Evil Es decir Con una Gran compañía global Con aplicaciones militares Industriales En el campo De la biomedicina De la salud Es decir Estamos hablando De una compañía Que está entre las Cien más innovadoras De todo el mundo Y con contratos Para el Ministerio De Defensa Norteamericano Bien pues Había veinte ingenieros De esta compañía Y más concretamente Con el DARPA Que es el sistema De defensa avanzado Digamos La última tecnología Puntera Con el que tenía Contratos Al parecer relacionados Con las llamadas Radiofrecuencias Efectivamente JL De hecho Esta empresa Freyscale Semiconductors Está involucrada En la fabricación Y construcción De los chips RFID Estos chips De radiofrecuencia Que bueno Pues son una de las estrellas Del famoso programa Obamacare Del presidente Obama Y que Se piensan implantar En los seres humanos Bueno pues Proveyendo información Como la huella Dactilar El nombre Y el retrato digital La descripción física La dirección actual Los precedentes Que se han tenido A nivel policial El historial familiar La actual ocupación Los ingresos actuales La información fiscal Las deudas Es decir Es un poco Es el chip Que el nuevo orden mundial Estaría buscando Implantar en los seres humanos Para tener Absolutamente controlado A toda la población civil Bien pues La empresa Una de las empresas punteras O la empresa puntera Que está detrás Del diseño Del RFID Bien pues 20 ingenieros De esa empresa Que además Hay muy pocos En el mundo Que se dediquen A este tipo De ingeniería 20 de ellos Iban en el avión Del Malaysian Airlines Bueno esto es muy sospechoso Porque si tenemos en cuenta Que Este tipo de investigaciones Son muy sensibles Hay grandes intereses Por parte de Estados Unidos Y ojo Por parte del mundo entero En chipear a todos los ciudadanos Y que toda nuestra información Nuestras cuentas bancarias Nuestros antecedentes penales Todo esté ahí metido Es Digamos que Los científicos Que estaban desarrollando Ese tipo de tecnología Tal vez se encontraban En aquel vuelo MH370 Pero creo que en el avión Había más ¿Verdad? Había Dinero ¿Verdad? Si Esta es una Una información Que no ha podido ser confirmada Pero Algunos Algunas fuentes Están señalando Que Algunas personas De ese avión No está confirmado Podrían llevar Bitcoins La famosa Moneda Bueno La famosa Moneda Virtual Que está tan de boga Ahora mismo Porque ha aumentado Su cotización Con respecto al dólar En cientos Cientos de veces Bueno Además Podemos añadir Con respecto al Bitcoin Que el Bitcoin Es una moneda Que puede ser llevada En un pendrive En un pendrive Porque es una moneda Lo que representa Esa moneda Es una encriptación Si tu llevas Los códigos De encriptación De cada Bitcoin Y hay una clave Pública Y una clave Privada Que esa es la que tu posees Dentro de ese pendrive Y posees Las claves De 400 millones De dólares En bitcoins Dentro de ese pendrive Los puedes convertir En cualquier sitio De los llamados Moneda de cambio En Dinero Contante Pero me gustaría añadir Algo sobre el Bitcoin Porque es una cosa curiosa Todo esto A mi todo este tipo de cosas Me rechinan muchísimo Vamos a ver Si intentamos descubrir Quien fue El El Que Inventa el Bitcoin El que descubre el Bitcoin Nos damos cuenta Que nadie Descubre el Bitcoin Digamos que aparece Generado O promovido O ideado O diseñado Por un grupo Cuyo nombre es Satoshi Nakamoto Que no corresponde Ni a una persona Y no corresponde Tampoco A algún tipo de Digamos que elenco De hackers O programadores No Sencillamente Es un Seudónimo Detrás del que Presuntamente Se esconda O alguien Intente Mantener Privada Su Identidad ¿Por qué Se ha escondido La identidad Del fundador Del Bitcoin? ¿Por qué Esa persona No ha salido Públicamente Y ha dicho Yo soy Satoshi Nakamoto Y he fundado He creado el Bitcoin Algo que posiblemente A él incluso Le generaría Pingües beneficios El hecho de mantener La patente De esos Bitcoins ¿Por qué? ¿Sabéis lo que hizo El señor O aparentemente Aquella persona Que tiene el seudo De Satoshi Nakamoto? Pues cuando Acaba en el proyecto Él dice que se va Y que lo deja Para dedicarse A otras labores Literalmente Todo esto resulta Muy extraño Pero bueno Nos encontramos Que posiblemente Dentro del avión Aparecen 400 millones De dólares En Bitcoins O sea Ya tenemos Dos posibles Móviles Porque al parecer La teoría De los piratas Aéreos Que pretendían Secuestrar el avión Con esos pasaportes Falsos Es muy insustancial ¿No es así Vicente? Efectivamente Son dos Dos pasajeros De nacionalidad Iraní Que tenían Pasaportes falsos Pero La Interpol Recientemente Ha desestimado La posible relación De esos dos Terroristas iraníes Con el terrorismo Internacional Ahora mismo Las investigaciones Van a través Del piloto Y esto ya Entra un poco La desinformación Porque como el avión No aparece Se está intentando Achacar A un posible Secuestro A una posible Culpabilidad Del piloto Y se está diciendo Que el piloto Era un fanático Político Y todo esto En verdad Un piloto Con 20.000 horas De vuelo Que no había dado Problemas En ningún momento Una cosa interesante JL Es observar La ruta Que ha tenido Este avión Es decir A las 1.21 De la mañana El avión Gira Dramáticamente En Igari Waypoint Que toma Dirección Sur-Oeste Hacia Vampire Waypoint Luego Sube unos kilómetros Hasta Gibral Waypoint En dirección Noreste Y luego Se pierde ya A las 2.15 De la mañana En Igari Waypoint Bueno Esto es interesante Porque En todo esto Ha habido Mediciones de radar Las comunicaciones Estaban cortadas Eso uno Y lo segundo El avión se tira 6 horas más Viajando Como mínimo Sin que ningún Tipo de radar Pasivo Es decir Un radar Pues que Como podemos decir Para que la gente Lo pueda entender Como un sonar ¿No? Un sonar militar Pero en vez de ir Hacia abajo en el agua Pues hacia arriba en el aire No ha habido ningún Tipo de radar pasivo Que haya podido detectar Ese avión Otra cosa interesante Es que no ha habido Ningún tipo de señal térmica Que haya Que esté estimando Una posible explosión Del avión Es decir El avión no aparece El avión No ha sido Identificado Por ningún tipo De radar pasivo ¿No? Y no existe Una teoría Fiable De que pueda ser Un secuestro Bueno Vamos a ir Vamos a ir Intentando explicar Que es lo que Ha podido ocurrir Si cogemos La última dirección Que toma el avión Después de Giveaway Point Concretamente A las 2 y cuarto Nos estamos dando cuenta De que ese avión Se está metiendo ya En aguas internacionales Está ya adentrándose En un punto Bueno pues Bastante Bastante extraño Como muy perdido De la mano de Dios Ahí están las llamadas Smith Island Por las cuales Posiblemente haya pasado El avión O incluso Las haya podido eludir Pero hay una zona Muy concreta Que Para Este avión Hubiera sido Una posibilidad De escape Y me explico Concretamente En las costas De lo que pudiéramos Denominar Entre la India Y Birmania La antigua Birmania Si trazamos Una parte O un punto central Son aguas internacionales En las cuales Las escuchas O la intergerencia Dentro del territorio nacional Tanto de Birmania Como de la India Pueden ser eludidas Perfectamente Al parecer Con la dirección Que este avión Estaba tomando Hubiera entrado En Bangladesh Posiblemente Atravesado Bangladesh Ya que los sistemas De Bangladesh En cuanto a defensa aérea No son muy elevados No tiene demasiados sistemas De defensa aérea Prácticamente no tiene aviación Aviación militar No tiene Bangladesh Es una Una pequeña nación Bastante pobre Hubiera entrado En la En la cordillera Del Himalaya Accediendo muy cerca De Bután Pasando por Nepal Con la frontera Entre lo que Podríamos denominar China China En la parte superior En la parte norte Y la India En la parte sur De tal modo Que estando a esa altitud Y hablamos de 45.000 pies Porque es una altitud Anómala En un avión ¿Verdad Vicente? Que este avión Parece ser que iba A una altitud Bastante anómala Al parecer Recogiste informaciones Al respecto Efectivamente JL De hecho El motor Rolls Royce Del avión Ha seguido dando datos Durante esas 7 horas Son datos barométricos De incrementos De subidas O sea Incrementos de altura Y bajadas Realmente Realmente sorprendentes De hecho Se llega a poner el avión A unos 13.000 metros Muy por encima De la altura Normal Por la que Viajan los aviones Y también por debajo De los 7.000 metros Eso también es cierto Otra cosa es que No han dicho Donde han sido Esas localizaciones Pero porque tampoco El propio motor Sabe donde está Pues sí que Sí que están mandando Información a los satélites En donde se Expone Los cambios de altura Bueno Yo estoy investigando El motor Concretamente es un Roll Royce Trend Un Roll Royce Trend El que lleva Y lo que lleva No es un GPS Es un altímetro Eso es Con un temporizador Eso es O sea Nos puede dar El momento en el cual Estuvo a cierta altitud Y Que curioso Si ese avión Está circulando A 33.000 pies Por la cordillera Del Himalaya Estaría a una altitud Muy peligrosa Debido a las altas Cumbres que existen En esa cordillera Para eludir ese peligro Tiene que elevarse Hasta esos 45.000 pies De los que curiosamente Hace referencia El famoso O los famosos Altímetros En los cuales Estaba dotado Esos motores Roll Royce Con lo cual Vemos que efectivamente La teoría De que haya Bordeado La cordillera Del Himalaya No es descartable Y a donde Podría ir Si bordea La cordillera Del Himalaya Sabéis donde Acaba la cordillera Del Himalaya Acaba en Afganistán Ahí Y puede perfectamente O podía perfectamente Haber entrado En Afganistán Eludiendo Los radares Indios Por un lado Y chinos Por otro Si justo Va por el borde De la frontera Y cuando recibe Un aviso De abandonar El espacio aéreo Va cambiando O va turnándose De un sitio a otro Que es posible Que este aviso Ni lo haya recibido Pues efectivamente La cordillera Del Himalaya Acaba en Afganistán Y concretamente Hay una ciudad Cuyo nombre es Faizabaz Que dispone De un aeropuerto De poco menos De dos kilómetros De longitud En el cual Perfectamente Este avión Boeing 777 Hubiera podido Aterrizar Estamos siguiendo Investigando Estamos Continuamos Investigando No sabemos Si en estos momentos Faizabaz Pertenece O está tomada Por tropas militares De los Estados Unidos O está tomada Por fuerzas militares De otra nación O cooperación internacional Pero las posibilidades De que haya ido ahí Son grandes Otro dato adicional Es que si cogemos Y calculamos La velocidad media De este avión Y las horas Que ha estado volando Coincide milimétricamente Con la ruta Que os estamos mostrando En estos momentos Con lo cual Es posible O viable Esto es una hipótesis Aquí estamos Planteando Una posibilidad Es posible Que este avión Finalmente Haya acabado En territorio afgano Debido Debido A la altitud A la dirección Que toma Cuando desaparece Al tiempo Que está sobrevolando Y por supuesto A que ese sería Un sitio muy adecuado Para pasar Absolutamente Desapercibido ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin? ¿Qué ocurre con ese avión En estos momentos? ¿Qué pretenden hacer Con esos científicos? ¿Ese es el móvil De toda esta cuestión? O tal vez sea el dinero No lo sabemos Todos son dudas Todos son misterios Todos son enigmas Es muy difícil Recabar información Al respecto Y es muy difícil Encontrar respuestas Que no sean especulativas Estamos especulando En estos momentos Adelante Vicente Cuéntanos Si JL Mira Una realidad Que no es especulación Son las declaraciones Del ministro De defensa De Malasia La noche del sábado Y es una declaración Vital Que apenas se ha hecho Debate En internet Ni en las televisiones Y me parece Muy importante Es que el hecho De que un radar militar Llegó a captar Un objeto Sobre el estrecho De Malaca Pero ese objeto A diferencia De las mediciones Anteriores Que si que parecía Ese avión MH370 Pues no indicaba Ningún tipo de identidad Y por lo tanto El ministro de defensa No pudo asegurar Que fuese El avión MH370 Es decir Tenemos un objeto volador No identificado En la escena del crimen Podemos decir Esto lo dice El ministro de defensa Pero es que Claro Los investigadores Cogemos Y decimos Vámonos a A ver Por ejemplo Herramientas De seguimientos De aviones Como por ejemplo La tengo aquí Flightradar 24 Y a lo mejor Podemos poner el link Aquí en el En el En el vídeo Para que la gente Pueda ver en directo Que ocurrió Con aquel avión Y resulta que si Hacemos un monitoreo De todo lo que De todos los aviones Que entraban y salían De Malasia En aquel momento Nos encontramos Que el MH370 Está saliendo En dirección noreste De Malasia Pero resulta Que hay otro avión Que se llama El KAL672 Que hace un comportamiento Completamente extraño Y hace un comportamiento Completamente extraño Justo cuando Se está Está desapareciendo El famoso avión De Malasia ¿Qué es lo que hace Este KAL672? Lo voy a explicar Ese KAL672 Va en dirección Noreste También Hay un momento En el que Se para Y da la vuelta Gira Hace un giro En U Y da la vuelta Vuelve a pararse Y vuelve A coger La misma dirección Cuando Ese avión KAL672 Está más o menos A una longitud A una latitud Similar A la que tiene El El KH370 El KL627 Desaparece Y después El famoso avión De Malasia También Desaparece Acto seguido A los 5 segundos El KL627 Vuelve a aparecer Unos kilómetros Más para arriba Esto es muy interesante Porque Normalmente El Fly Radar 24 Hace un seguimiento Exhaustivo Con radares De todo lo que está Ocurriendo En todos los aviones Del mundo Y esas anomalías En ese otro avión Del que no ha habido Ningún tipo de noticia En la prensa Coinciden con la desaparición Del otro avión De Malasia Entonces claro Me parece muy interesante Porque están ocurriendo Dos anomalías Justo en el mismo lugar Y justo al mismo tiempo De una No tenemos datos Y de la otra Cuéntanos Cuéntanos a la velocidad Que llega a alcanzar El KL627 Claro Es muy interesante Porque el KL627 Llega a coger Una velocidad De Mach 10 Es decir Estamos hablando De 5 veces más Velocidad Que cualquier otro Avión del entorno Y esos aviones Van a unos 850 kilómetros Por hora En realidad Más de 10 veces Porque Mach 10 Son 10 veces La velocidad Del sonido Estamos hablando De que Aproximadamente Esos aviones Vuelan entre 850 y 900 kilómetros Por hora Y yo he tenido ocasión De ver el seguimiento KL627 No sé si Tendremos derecho Para poder reproducir Esas imágenes Pero sí que os lo contamos Ahí están Se pueden ver Colocaremos el link En la página web De Mundo Desconocido Para que lo podáis Clicar Y poder ir allí Y observar A SKL627 Esa tremenda velocidad Que coge Justo cuando desaparece El avión siniestrado En fin Todo esto es un gran misterio Un gran misterio Que hemos resumido aquí ¿Cuál es el objetivo? Tal vez los científicos Vinculados a un proyecto Que se llama DARPA Vinculados al nuevo orden mundial Que pretende chipear A toda la población ¿Cuál es el objetivo? Tal vez esos 400 millones de dólares Tal vez ambas cosas ¿Va todo vinculado? ¿Dónde está el avión? Tal vez en Afganistán Quizás se ha caído al mar ¿Ha conseguido hacer esa ruta De la que estábamos hablando Por la cual accedió A esos 45.000 pies de altitud? ¿Dónde están? Son muchas las preguntas Pero pocos las respuestas Yo desde aquí Os voy a anticipar algo Sospecho Que pueden ocurrir Dos cosas Primero O que el avión Nunca más De él nunca se vuelva a saber Nada más Como ocurrió Con el famoso avión De Amelia Hart Hace ya Pues fijaos Hace ya 100 años O bien La segunda teoría Es que empiezan a aparecer Restos de ese avión Por el océano Pero no aparezca Ningún tipo de persona Vinculada a la tripulación O personal de a bordo Estamos convencidos De que este tipo de cuestiones Van a ser así Pero ya lo veremos Será el tiempo Que nos dé o nos quita la razón No obstante Esta teoría la avanzamos Es una teoría Un poco revolucionaria Pero si que sabemos Que a bien A nuestro juicio Pensamos que es viable Y plausible De que quizás El recorrido Que os hemos mostrado aquí Sea el que se haya producido Nada más Vicente Si tienes alguna cosa Más que añadir Si, nada más Creo que Como decía anteriormente Habría que hacer Un seguimiento Más exhaustivo De Si ha habido Alguna noticia De ese avión 627 Que también está involucrado En la desaparición Del KH370 Básicamente Por esas anomalías Que hemos visto en radar Luego por otro lado Si, si, dime Dime Si, te iba a hacer una pregunta Tú que eres un investigador Del fenómeno OVNI Yo también Pero digamos Que tú eres más avezado En ese aspecto Que estás mucho Mucho más orientado Ahí En ese tipo de cuestiones ¿Tú crees que existe Alguna posibilidad Que el fenómeno OVNI Haya tenido algún tipo De intervención Dentro de este suceso? Vamos a ver Tenemos que Hablar de que En la aviación Mundial Son decenas Incluso cientos Los episodios De avistamientos OVNI Avistamientos OVNI Que han llegado A variar La ruta comercial Y el rumbo De muchos aviones Tanto comerciales Como militares Si este es uno de ellos Pues realmente No lo podremos saber Porque no existe Ningún tipo de grabación De la De la cabina de mando No existe ningún tipo De grabación De Ningún pasajero llamó Es decir Es como si se hubiese Esfumado Es como si hubiese Difuminado en el aire Y es que de hecho El ministro O sea El ministerio de defensa De Malasia Es que ha utilizado Estas palabras El avión Se ha desvanecido Y esto A mi me parece Uno de los mayores misterios De los últimos años Y estoy seguro Y estoy seguro De que Se van a dar datos falsos Y va a haber Mucha desinformación Al respecto Hay otra cosa más Y ya para terminar Sabéis que Había gente Que estaba llamando A los teléfonos móviles Del pasaje Que allí se encontraba Del avión De la tripulación Y del pasaje Y los teléfonos móviles Estaban dando señal Había gente Que de manera arriesgada Dijo No, no Es que en China Cuando están apagados Los móviles Dan señal Bueno, pues no Los teléfonos móviles Solamente dan señal Cuando estás hablando Con otra persona O cuando le tienes En modo espera Cuando el teléfono Está apagado Da una señal De apagado Punto número uno Y el punto número dos Es que había ciertas personas Que decían Que incluso habían tenido La oportunidad De ver como algunas De sus personas Entraban en las redes sociales Debido a esa activación Del móvil Bueno, pues nosotros No podemos saber Si efectivamente Esa activación Proviene de algún Ordenador personal Que tuviesen familiares O amigos Que al activarlo Activase la entrada En las redes sociales No lo sabemos O efectivamente Ese móvil Entró en algún momento Dentro de alguna zona En la cual Era posible Tener algún tipo De recepción De antena De telefonía móvil Y efectivamente Así lo marcó No lo sabemos Ahí lo desconocemos No obstante Ahí queda el dato Las cosas son así Ha habido gente Incluso que ha dicho Que ha llamado A esos familiares Y les han colgado Directamente Con lo cual El misterio todavía Se acrecenta Todo esto Se vuelve ya De un tamaño Pues prácticamente Insondable Os hemos mostrado Nuestra teoría Os hemos mostrado Lo que nosotros pensamos Y quien sabe Al final será el tiempo El que nos dé la razón Pero el misterio Ya está Y por supuesto Esos veintipico científicos Nos resultan Una teoría Bastante plausible Con respecto A lo que pudiéramos Denominar El móvil Por el cual Este suceso Se ha llevado Se ha llevado A efecto Porque Sinceramente Los aviones Cuando están en vuelo Y llevan ya Un tiempo determinado Es muy difícil Que caigan Y más Un avión de este tipo Que estaba bien mantenido Y por supuesto Era bastante nuevo Y los pilotos Que duda cabe Pues era gente normal Nada tiene que ver Con esa imagen Que nos han intentado mostrar Que es una Una falsa percepción O nos intentan mostrar Una falsa percepción De la realidad De aquellos dos pilotos Vicente Si tienes algo más Que añadir Ya para cerrar El videoprograma Nada más Un saludo A todos los seguidores De Mundo Desconocido Y muchas gracias Muy bien Pues sin más Desde mundodesconocido.es Nos vemos En el próximo videoprograma Hasta pronto